Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Desandar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás No volverás a tu amor No volverás a tu amor Me clava tu amor Me acuerda a tu amor No volverás a tu amor